Una mesa del antiguo beneficio es Lo que más me gusta a mí es el piso porque no me puede lastimar mis pies Allá sí me lastimó mis pies Entonces, ¿qué dicen? Esa es un mundo bueno ¿Está bien? Así que era un rebajo para el campo, para que hiciste cárcel Se necesita un tiempo de comida, de la doña O sea, su celebración fue de qué? Ajá, para un suyo Bájale un poquito Y hacemos el trato hoy de una vez, ¿nos vamos ahorita? El viernes, si no le dan botellas El viernes para un suyo Por Diosito, ante Dios, vinieron a ofrecer 85 Pero no estaba para vender el dueño porque como todavía miraban Pero ahora ya quedó ciego Y a él ya no puede venirse para acá Es Chus Así Sí, quedó ciego Por orgullo en su casita Pobre Chus, me ayudó a mirar, traje mi pecochito Y me golpearon a mí aquí Ya no lo ha visto Adiós Así Ay, él me trajo mi maradito Él me lo traje Yo me lo traje con usted Pobre Chus Se quedó por carpa Sí Ay, él no mira Chus Chus No Ay Qué rato Este hace como cinco años estoy hablando yo Estaba bueno, ¿eh? Ay, yo me lo traje ¿Cuánto es lo menos? Pues sí, yo ya le bajé Con ganas de vender ¿Cuánto dice, mamá? Bueno, yo lo veo justo, justo En setentón Ah, no No Sí En setentón yo veo justo, justo No Porque sí Lo bonito es que está a la orilla de la calle Pero hay que invertir aquí todavía Porque hay que hacer el drenaje y hay que poner el agua, ¿verdad? Sí, pues Ah ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? ¿Les gusta, verdad? Sí, está bueno ¿La bueno, Luis? No, saca la cocina El otro terreno sí estaba bueno, feito, ¿no? Estaba feo porque va a costar plantar material Y ha hecho una loma Ajá Y se consigue más barato para más metidas Ni entraba para carro, ¿no? No, pues Aquí pueden entrar ustedes Ajá Ya nadie regaña con ustedes Aquí Ahí con la señora Regañan, pues Encara sí pueden llegar aquí Aquí puede venir la Pamela Porque si te recusa para... Un día tienen su carro, ¿eh? Entran ahí, ven Vamos, no puedes jugar No, de verdad, no Vamos, tenés de jugar De verdad, no De jugar No, tenés que pensar en que así te van a tener que tener otro carro ¿Te vas a trabajar? Está chula, cancita Tres chocas Tres chocas Tres chocas, los últimos Los últimos Ya más o menos, ya no Y más ni menos Y lo estoy dando porque él me está diciendo Si no, no lo doy Palabra que no lo doy Yo porque... Y el otro poquito que nos va a vender ¿En cuánto nos va a dar? ¿Cuál? Para asimar más Para poder ser una, no sé Galera, pues Ya no vende Ya solo él Tiene esta media Mamá Ahora tal vez vende la Pues sí, mi tío Lando El otro pedazo es de mi tío Lando Es que este era de un litro De Orlando Ah, no es el mismo dueño No, no es el mismo dueño Que él ¿No es el mismo dueño? ¿Esto era lo único? ¿Usted lo vende? Es que lo vende, lo vende Era allá donde está la tienda Y solo ese pedacito tienen ahí Sí, solo ese pedacito ¿Y cómo le hacen ahí para pasar o qué? ¿Cómo le hacen para pasar ahí en ese pedacito? Lo que pasa es que desde aquí, desde allá Era todo de él Ah, hasta la orilla de la calle Ah, ya, ya, ya Pero él lo vende poco a poco Yo se lo vende Miren El pedazo era grande Todo el pedazo Ajá Yo lo repartí Y empezaron a vender Y empezaron a vender Y empezaron a vender Tal como a una mija Le dejó un pedacito aquí Cuatro cuerdas y media Y viene ella Lo vendió con hermano Vaya que con hermano Hay pozo, hay pila allá Hay donde lavar ropa Un sanjón que pasa ahí Sí Nos fuimos a ver los otros Y no la aguantan más Y pues Yo quiero Que ustedes pues se deciden ¿Qué piensan? Pues la verdad sí A mí sí Ya me fue a menear Hasta el menú Una vez ya me hizo mi corazón Sí me gustó Está bonito Porque está la calle Sí Está nueva la lágrima Ya estoy contenta ¿También? Ya leo de las personas ¿Qué dice? Lea de las personas Ya que critiquen Y a mala una Y son buena lágrima ¿Qué piensan? Pues todo igual Caridad Todo bien Ajá Eso lo puedo decir Gracias pues De que ustedes Hacen un chato ¿Qué dicen? ¿Qué dicen entonces? Sí 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 Calidad Todo está calidad Todo bien Sí Bueno Entonces vamos a A platicar con ellos Vamos a platicar con ellos Y a ver qué A ver qué Y a ti ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? Se gusta ¿Te gusta? Para trapear Para trapear Le gusta para trapear Y cuánto cobran Solo por venir a trapear Para que ella se sienta contenta Bueno Bueno Entonces pues Adiós 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 Muchas gracias Adiós Gracias Adiós 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 Adiós